Con el de 30, así es la vida. Mira que irónica, yo en calle y tú queriéndome a mi control a yo con un 30. Canto lo que yo vivo, no lo que tú vivas. Cuando rodábamos amándonos en la hierba. Me gustan flacas para decirle dios te bendiga. Irónica, 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 irónica. Canto lo que yo vivo, no lo que tú vivas. Me gustan flacas pa' decirle Dios te bendiga Irónica, 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 irónica Canto lo que yo vivo, no lo que tú vivas Me gustan flacas pa' decirle Dios te bendiga Irónica, irónica, no quiero estar contigo Singamos como panilla, tú quieres ser mi amigo Irónica es la vida porque todas quieren conmigo Cuando rodaba no se amándono, aunque yo fuera ladrón Por el barrio no me quiero, lo viejo en el callejón Mira, irónica, yo en calle, tú queriéndome controlar Yo con un 30 transparente me paseo por la ciudad Mira, irónica, yo en calle, tú queriéndome controlar Yo con un 30 transparente me paseo por la ciudad Irónica, 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 irónica Canto lo que yo vivo, no lo que tú vivas Me gustan flacas pa' decirle Dios te bendiga Irónica, 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 irónica Canto lo que yo vivo, no lo que tú vivas Me gustan flacas pa' decirle Dios te bendiga Tú me decías, no sé cómo, pero pronto he de lograr Tener dinero, viajes, lujo, una pa' sola pa' calibrar Te encontraste al que te llena y que te complacen tus caprichos materiales Y yo con un 30 atrás que el novio tuyo de la universidad Yo con un 30 atrás que el novio tuyo de la universidad Y te lleve a la Odovón, yo te llevo pa' la furia bailar Cuando rota pa' no te mando, no es la hierba Irónica, 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 irónica Soy eterno fuego tu fantasía Soy el que motiva tus escape bandida Soy eterno fuego tu fantasía Soy el que motiva tus escape bandida Soy eterno fuego tu fantasía Soy el que motiva tus escape bandida Quirónica, irónica, 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 irónica Canto lo que yo vivo, no lo que tú vivas Me gustan flacas pa' decirle Dios te bendiga Canto lo que yo vivo, no lo que tú vivas Me gustan flacas pa' decirle Dios te bendiga Pon el de 30, bandida, se pegó obligado Irónica, 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 irónica Y se acabó ahí el tema Y si tú no quieres que se acabe, mamá, lleva